Música 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 CANS Youth ¿Dónde está mi mochila? ¿Qué? Ustedes la escondieron No, yo no fui Necesito mi insulina Fue peligro Na que ver Si que ver Na que ver Si 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 que ver ¡Ya dejen de pelear y busquen la mochila! Ya pico. Sikeber, Sikeber. Tranquilo Perkin, todo va a estar bien. Ayuda. Sikeber, Sikeber, Sikeber. Filo. Pero que conche... Pucha, ¿qué habrá pasado con la mochila? No cacho. Pucha, 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 P